¡Vamos! ¡Camina! ¡Pepe! ¡Vamos! El burrito Pepe, muy cargado va Trota que te trota, trota que te tra Sube la montaña, vuelve a bajar Y pasito a paso llega la ciudad El burrito Pepe, muy cargado va Trota que te trota, trota que te tra, deja su carguita junto a un gran portal, vuelve muy contento trota que te tra. ¡Vamos Pepe! ¡Camina Pepe! El burrito Pepe, muy cargado va, trota que te trota, trota que te tra. El burrito Pepe, muy cargado va, trota que te trota, trota que te tra. Trota que te tra, trota que te tra, trota que te tra. Trota que te tra, trota que te tra. Trota que te tra. Trota que te tra. Gracias.